¿Te lo estás perdido? A ver, tú te estás perdido. A ver si tú llevas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Right there. No, no, no. No, 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 no. Gracias. Gracias. ¡echo,aká! ¡echo!